Hola, vamos a continuar con Persona 5 Royal y lo he dejado donde estaba, o sea, donde estábamos ayer, estamos hoy. No he hecho más fusiones, no he ido a explorar más para encontrar los sellos que faltan. Sé que faltan cuatro sellos, pero como tendremos que volver eventualmente y no es este el menú que quería poner... Quedan cuatro sellos en este bloque, perdón, en este bloque en alguna parte. Iré en cuanto, como tendremos que volver a hacer nuevas misiones eventualmente, me fijaré que no están todos los sellos, espero y los cogeré entonces, porque iba a ser dar vueltas a lo tonto y ya está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso es todo, ya volveremos. ¿Quieres volver? Pues sí, vámonos. Volviendo al mundo real desde el momento es buen trabajo, además utilicé bien todas las florecicas y eso. Así que... Ahora podemos hacer nuevas cosas. Ahora, de todas formas, hoy va a haber mucho evento. Vamos a hacer los enlaces sociales que podamos, no es que tenga las personas más adecuadas, pero... Hoy no va a haber gran cosa que hacer, más que de repente aparecerá historia y habrá que hacer historia. ¿Debería que las vocaciones de verano, no? Ser estudiante debe de estar bien. He estado investigando a Medjet, que lo dejamos ahí. ¿Has averiguado algo? Mucho texto, pero esta vez no se debería pasar automáticamente porque cambiamos las opciones, espero que se guardara. Como ya sabéis, Medjet es un dios que aparece en el libro de los muertos del antiguo Egipto. ¿Eh? Su nombre significa algo así como el castigador. Parece que nadie está muy seguro de que Medjet sea un nombre real. Es un nombre de asociaciones. Por si fuera poco, no se sabe muchos más sobre él. Ah, sobre el dios. Ni siquiera cuál es su verdadera forma. Un dios invisible que vuela por el cielo y dispara por los ojos. ¿Dispara por los ojos? Iba a decir pues como el nuestro, pero nunca había oído que el nuestro disparara por los ojos. Mira, entonces es mejor que el nuestro. Es un ser muy escurridizo. ¡Tío! Todo lo que tiene que ver con él está envuelto en un halo de misterio. ¡Espera! Fundamentalmente en el arte del antiguo Egipto los dioses siempre aparecen de perfil. Sin embargo, Medjet siempre lo representan mirando hacia el frente. Si tenemos todo esto en cuenta, no cabe duda que es un ser muy extraño. Ya veo. Bueno, puntos suspensivos, buen trabajo. Guay. Espero que esta información haya servido de algo. Sin duda. Si tú lo dices, debería investigar más. No, déjalo. Con eso basta, gracias. ¿Hablas, gato? Ok, no hay pruebas tangibles. Maravilloso. Y Sojiro sigue sin querer quedar. Madre mía. Hoy es martes. ¿Hemos ido a comprar refrescos esta semana? Uh, el luego. Vamos a hacer crucigramas, tienen más cosas que hacer, así que no detengas mucho, caiga gato. Hay que comprar refrescos, aunque ya puede que sea una de las últimas veces. El alumno se juega al curso con ellos. Examen... En plural. No lo sé, trimestre o periodo, no lo sé. Sirven para estudiar. No lo sé, demasiado largo. Se hincan los codos. ¿Dónde está la vez? Ah. Evaluación. No. Exa hemos quedado, que no puede ser, además no hay X. Vamos a ver primero, sirven para estudiar. Libros, guías... Apuntes. Sí. Y entonces hay una A en cuarta posición. ¡Oh, Dios! ¿Finales? ¿Es finales? A ver. Los finales sí, pero son los exámenes. No sé yo qué decirte, pero bueno. Cada vez un poco más cogido por los pelos. Ya lo tengo. La respuesta es finales. Si tú lo dices... Finales son exámenes que se hacen al final del semestre para saber cuánto dominan los alumnos en cada materia. En Japón los símbolos O y X se utilizan para apuntar los finales. Aunque, círculo más bien. No siempre significa que la respuesta sea correcta. Entonces, ¿qué quiere decir? Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso. Bla, 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 un puntico. Ea. Ignoremos este. Oye, hay que subir coraje, destreza y gentileza que hay que comer hamburguesas. Oye. Algunas veces... O están traducidos literal o no lo han sabido apartar bien. Algo pero aquí. Por eso Sollero no quiere quedar. Podemos hacer café, podemos hacer ganzúas, podemos hacer limpieza del local. Curry, posiblemente. ¿Podemos ver el DVD? ¿No están a medio? No queda ni clientes para hacer curry. Una lástima, curry no. Lotería, no puedo salir. Estamos encerrados. Y entonces tampoco puedo comprar los refrescos. Mañana hay que comprarlos. DVD, vamos para allá. No recuerdo cuál es el que teníamos, la verdad. Planta, ¿tú guay? Guay. DVD. Como ya te has leído el arte del cine, ahora podrás estresarte cuando veas la película en lugar de disfrutarla de verdad, para ver si ves los encuadres y eso. No me he enterado de la mitad, pero al principio casi no nos queda tiempo, pero no me he enterado para qué. Pero vamos, nos estábamos fijando en los encuadres y eso para luego ser muy pedantes cuando comentemos cómo han grabado la escena y eso. Engañar a los guardias y fabricar pequeños artefactos. ¿Cómo se les ocurre todo eso? Acabamos de ver Prison Break, definitivamente. Toma destreza. Ah, mira, la destreza nos viene bien. No sube. A lo mejor unas cuantas ganzúas podrían ayudar a ello. O algún enlace que nos suba eso también. Oh, claro, va a empezar un palacio nuevo. Esto es rutinario ya. Pero me siguen fastidiando las horas de sueño. Igor, esta vez no me he dejado a ninguna persona aquí, no puedes echarme la bronca. ¿Habrás de Medjet? Esa es una noticia importantísima. Vale, ya empate, pero da igual. Eso es spoiler. ¿Qué has dicho de los pantalones cortos? ¿Cómo disfruto de esta eterna disputa sobre los pantalones cortos? Efectivamente, es entretenido. Pero merece la pena. Demasiada información. Y sin embargo, oh, super inteligente detective juvenil, ¿no te da ninguna pista el nombre de quién ha podido ser el culpable? Déjanos en paz. Habla con Miss Ima. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Entretenido o incomodado? Somos la comidilla. Somos... De lo que hablas cuando no tienes y se te ocurre de qué hablar. ¿Entretendido, eh? Un luxurio para los no involucrados. Sé que no significan nada malo. Sabes que puedes decir que no a las entrevistas, ¿no? Pero una persona que lleva una ad grabada en el estuche este no... Por ahí va la loca, con el otro. No lo comprendo. Prefiero cuando vas corriendo. Ahora ya no estará tan loca, maldita sea. No veo noticias del enfrentamiento traslador en el fantasma y Medger. ¿Quién se alzará victorioso? Ambos son pandas de criminales jugando a ser héroes. La prefería loca. Por lo menos no se ha peinado. Así que sigue teniendo un poco cara de loca. Pues yo creo que Medger da muchísimos más problemas. Atácan a toda empresa que se les ponga por delante. Ya. Tan solo espero que haya acción pronto. Pero dime, ¿quién crees que ganará? Meh. ¿Ah, sí? No me he dado cuenta. Me han llegado muchos mensajes de una cuenta desconocida. Ah. Es un placer conocerte. Soy a quien llaman Alibaba. Alibaba. Papá. ¿Qué importa? Quiero preguntarte algo. Eres un ladrón fantasma, ¿verdad? ¿De verdad podéis despertar corazones? ¿Quién es? ¿Por qué sabe que eres un ladrón fantasma? A lo mejor. ¿Es alguien de tu equipo gastándote una broma? A lo mejor está llamando números al azar hasta que acierta. Hay alguien cuyo corazón me gustaría que despertarais. Pero no pido calidad, hagamos un trato. Me gustan los tratos. ¿Quieres información de Bedjet, correcto? Puedo darte información sobre ellos si el despertar sale bien. Si lo deseas también puedo ocuparme de ellos. ¿Queréis en mis habilidades? Me has hackeado el móvil. Tampoco puede ser tan complicado. ¿Puedo rastear sus cuentas como hice con la tuya? A lo mejor ni siquiera has hackeado nada. Simplemente has deducido que empezó en este instituto todo esto los ladrones fantasma y has ido, sabes, buscando los móviles de los alumnos. Además, en cuanto llegamos nosotros empezaron a actuar los ladrones fantasma. Es muy sospechoso. Pero eso es todo lo que puedo demostrar por ahora. Lo único que has demostrado es que a lo mejor has buscado mi cuenta en redes sociales o algo. He preparado la herramienta necesaria por mi parte. Espero impaciente. ¿Deberías responder? Eh. ¿Cómo debería responder? ¿Quién eres? ¿Te equivocas de persona? ¿Es una broma? Esto es una broma, eh. Si esto es una broma telefónica, ¿qué tengo que hacer ahora? No puedo responder porque no encuentro la cuenta. Salto un mensaje de error. Ah, ¿y no puedes responder? ¿Qué tiene voz? Que es una escena, escena. Medjet, ¿qué está pasando en este país? ¿Te imaginas que la estudiante de honor se cayera del podio? Sería la monta, macho. Siempre harán todas estas escenas. Es el fin de los ladrones fantasma que tiene que ver la de la estudiante del lazo. Hackeo, no sé qué significa, pero suena terrorífico. Me parece que se estaban pasando de listo. Se lo han ganado a pulso. Ah. Hablando del lazo. A ver si llega al nivel 5. ¿Es una escena de escena y hermosas? ¿No lo sabe, no? Parece así. Habrán rastreado el chat. Qué descuido por nuestra parte. Sigamos haciéndolo. ¿Crees que hay otra causa? Sí. No sé por qué, pero... Esa es la sensación que tengo. Hey, ¿es tan fácil de mirar a alguien de la chat? No sé mucho sobre eso mismo, pero... Es probablemente no es imposible, creo. ¿Cómo se ha hecho? Quizás se han extraído datos de nuestro teléfono. ¿Por qué se obtiene un error cuando se intenta responder? ¿Por qué? Quizás el final de la grabación no existe. ¿Eso es posible? No me preguntes todo. Te dije que no sé mucho sobre eso. Espera. ¿Eso es lo que se llama como hacking? Entonces, ¿eso significa que este hombre es un hacker? No entiendo cosas de la tecnología. ¿Qué significa esto? Un hacker no conocido nos contactó. No entiendo cosas de nosotros. No entiendo. No entiendo. ¿Y esta persona es un hacker? No entiendo. A pesar de que dice que quiere lidar con ellos. Es decir, solo si tomamos sus palabras por valor. Es verdad. Nosotros somos criminales. ¿Está bien? Si, si se ha preparado la parte necesaria de herramientas, no hace sentido. ¿Eso sería solo un hacker? Él sabe mucho que es un hacker. Si él sabe quién somos, ¿no? ¿No nos vamos a atraer? No. Si él nos quiera reportar, creo que ya lo haría. Debería tener algún objetivo de su propio. Nos dio un negocio, después de todo. No, estoy seguro de que nos contactará de nuevo. No hay que decir cuándo lo haría. Lo mejor sería si estuvieramos juntos. Si algo ocurre, podemos actuar de una vez. Sí. Entonces, en algún momento podemos esperar y esconder por horas longas. ¿Cómo es Leblon? Por supuesto. Como somos los pobres que vivimos aquí de... En el barucho, vamos a venir todos. Podemos ir a vuestra casa. Makoto, técnicamente vives sola. Tu hermana se pasa por allí. ¡Ann! Tus padres no estaban de viaje en el extranjero. ¿Por qué siempre venimos aquí? Nosotros pensamos sobre ponerse un plan para nuestro mes. ¿Es un nuevo rato que veo? Es agradable de conocerte. Mi nombre es Makoto Nijima. Espero que no nos estamos preocupes. Es nuestra depresión de la universidad. Nijima. ¿Es algo malo? No, no. No. Es un depresión de la universidad. Estoy emocionado. Espero que no te haya causado mucho problema. Soy Sojuro Sakura, pero todos me llaman el boss. Por lo tanto, eso fue para ti. Este viejo hombre va a ir y dejar que los niños sean. Bien, la tienda es todo tuyo. Tenemos una noticia de la tarde en Medjit, cuya notoriedad se cayó desde su declaración el otro día. Apenas un momento hace, un nuevo mensaje ha sido publicado en su sitio web. Han anunciado su victoria sobre los fíjidos de los fíjidos. Medjit también warns a los ciudadanos japoneses que apreciaron a los fíjidos de los fíjidos de los fíjidos de detrás de eso. Vamos a reportar más de las acciones de Medjit cuando lleguen. Oh, vamos, es en inglés. López, los fíjidos de los fíjidos restan silencios en nuestra pregunta. Esto proye que somos justos. La gente de Japón, se levantan. Debes no worshipar los fíjidos de los fíjidos. ¿Qué? ¡Eso es maldita! Continuamos escuchando. Nos disipularemos a los que worshipen. La culpación es la confiscación de las posiciones. ¡Ah, chúpates a mi cima! ¡Ah, chúpates a mi cima! O sea, chúpates a mi cima. Lo de una polla como una olla hacía años que no lo escuchaba. Claro que no es lo que ha dicho, pero es como que lo han traducido por poner alguna frase, pero... Hecha, pero vale, ok. No necesitas más problemas. Es raro para ti conseguir algo así. ¡Ah! Una carta de llamada. ¿Algo más en ahí? ¿Quién es de esto, por lo menos? No hay una carta. ¡Quién debería haber directamente sacado la carta en la bolsa aquí! ¿Era podría haber sido Alibaba? Eso me recuerda. Él mencionó algo sobre preparar la herramienta necesaria. No me diga. ¿Es esto lo que estaba hablando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Todo lo que podemos hacer en el momento es esperar a las ordenes de Alibaba. ¡Vamos a despedirnos y a despedirnos! En caso de que cualquier cosa se acabe. Me acabo de contar que estáis un poco en medio. Coño, dígame, lon, lo que faltaba. Ahora sí que está el foro calentito. He hecho una publicación especial y todo. No me importa. Ya está aquí el enfrentamiento de trasladores fantasmas y la organización mundial Medjet. Tú no encima revuelvas. Y las reacciones han sido brutales. Todo el mundo está implicadísimo. Da igual. Casi todos los comentarios de esta hora son proladores fantasma. Permíteme que lo dudas. Solamente el 30% de tu foro está a favor nuestro. Que miramos los resultados. Aunque no sé por qué nos aparecen ahí visualmente cada vez que vemos qué día es. Pero sí, lo vemos. Y una polla como una olla, además te digo. Seguramente es por lo que pasó con el caso de Canesiro. Por otra parte, hay quienes llaman a Medjet Hackers de los pantalones cortos. Sus pantalones cortos son de mala calidad. Te lo voy a decir ya. Pero lo que hacen no tiene nada de justo de pantalones cortos. Espero que algún día la web esté a tope de comentarios proladrones. Sí, sería lo suyo. Es un club de fans de los ladrones fantasma. ¿Cómo pueden ser la mayoría negativos? ¿NiSima? Algo has liado. Me muere ganas de que llegue ese día. Primero Arriba Bye y ahora un aviso en blanco. ¿Qué noices está pasando? No lo sé, Planta. ¿Tú qué opinas? ¿Eh? Hay que devolver el DVD. Hay que sacar refrescos. Sin embargo, hay demasiada historia. Para nuestros refrescos. Mirar cuánta historia interponiéndose entre nuestros refrescos y nosotros. Tenemos que pensar en mañana. Puedo pensar mientras compro y ando por la calle. O sea, no tengo que utilizar todas mis neuronas, las dos, para hacer esas cosas. Han sobrado ingredientes para hacer curry. El curry es una opción hoy. Podemos leer, podemos estudiar, aunque no, no, no estudiemos. Podemos hacer café, curry. Limpiar el Leblanc, aunque no está presente. Sojiro, no sé si vendrá. Libros. ¿Tendremos algún libro por ahí para leer, digo yo? O hacer herramientas. Hacer herramientas nos da destreza. Necesitamos destreza, gentileza y encanto, me parece, ¿no? Coraje, destreza y gentileza, perdón. Coraje, destreza y gentileza, no se hace falta. ¿No tenemos un libro de destreza? Pues a lo mejor. Vamos a ver qué libros tenemos. Porque hay mucha gente que quiere leer. No, no era esto lo que quería hacer, quería leer. ¿Tenemos conocimiento? ¿Tenemos caballero? ¿Sería gentileza o sería encanto? No estoy súper seguro. ¿Tenemos libros de conocimiento o de lo que quiera ser el zorro? Que suponemos que es gentileza, pero vamos. Nos leemos el zorro. El zorro siempre es una lectura entretenida. O ganzúas. El zorro para quitárnoslo, pero el problema es que ahora mismo, ahora que lo pienso, no podemos sacar otro libro. El hombre más cargado luchaba contra las injusticias en nombre de los débiles. No pierdas el talle de lo fabuloso que es el zorro. Eso lo dices porque es tu persona solamente. Te queda tiempo para leer. Le damos un poco más. Aunque su enemigo era un auténtico villano, él nunca perdió la compostura. Pues... Ya te has acabado, zorro el forajido. El zorro no era fuerte física y mentalmente, sino que además se ocupaba por la gente. Puede que sabes apreciar las cualidades que hacían al zorro a alguien tan importante. ¿Tres puntos? Guay. Gentileza era, pero no ha subido aún así. Bueno, sea mejor que nos vayamos a dormir. No es sano que estarse tarde ya, pero podríamos haber hecho algo hoy, por Dios. ¿Que se acerca el fin de semana? ¿Por qué no han dicho nada de los ladrones fantasma? Que te roben el tesoro, el dinero, suena horroroso. Es imposible estar tranquilo sin saber lo que nos pueden hacer. ¿Dicen que han ganado? ¿A qué se refieren? Ojalá pararan todo esto. ¡Hombre, lazo! Hoy no sé si tendremos mucha historia. ¿No te importaría terminar nuestro enlace social, eh? Porque estaría bien. Buenos días. ¿Qué calor hace todos los días? La botella de agua no me dura nada. Por cierto, ya mismo dan las vacaciones de verano. ¿Qué planes tienes? Ninguno aún. ¿Y tú? ¿Guiño, guiño? ¿El lazo? ¿Qué opinas de terminar enlaces sociales y lo que surja? ¿Y tú? Seguramente me dedico a entrenar con el equipo. Y si tengo tiempo libre, entrenaré por mi cuenta. Interesantísimo todo, madre mía. Seguro que no llevas chándal debajo de esa ropa. Ah, ¿te quieres venir? Cuando tú puedas. Uy, ya ha llegado el tren, vamos. Apasionante. Ahora déjame terminar tu enlace, anda, porfa. Y comprar refrescos. Principalmente los refrescos, vamos. Oye, que te he ido al móvil. ¿Te ha escrito Alibaba? ¿O Alibaba? Todavía no. Oye. El de ahí delante de mi fila también es otro protagonista del 4, creo. Creo que son 5 en mi clase. ¿Nada? Avísanos antes. Cuanto antes. Se intenta contratar contigo, ¿vale? Tío. Que toca a Kawakami, que a lo mejor nos da horas extra libres para leer y cosas. Y herramientas. Buenos días. ¿Quién eres? No madrugas, ¿eh? ¿Qué quieres? Y buenas a ti también. Primero la educación. Si te saludan, tienes que saludar también. Buenas a ti también. Ah, has respondido hoy. Ayer lo intenté, pero... Soy Alibaba de nuevo. Eres el líder del fantasma, ¿correcto? Te equivocas de persona. Cierto. ¿Quién decías que eras? ¿Eso es una broma? ¿Eso es una broma? ¿Qué fue mi sima? Joder, el nombre de nadie le da la pista. ¿Y tú qué eras? Ya te he dicho que soy Alibaba. Ya, pero Alibaba y la tecnología no es que mucho... Haber recibido ya el aviso, ¿no? ¿Estás en el instituto ahora? Sí. Estoy en clase. No. ¿Quién decías que eras? Hay muchos retos en el live stream hoy. Usualmente no suele haber tanto. ¿Quién decías que eras? Te responderé esa pregunta tantas veces como sea necesario. No hagas promesas que no puedas cumplir. Yo tengo toda la tarde. Puedo repetir esto muchas veces. Soy Alibaba. Bueno, se ha preparado el aviso. ¿Cuándo vais a despertarlo? ¿De qué hablas? ¿Despertar a quién? ¿Quién decías que eras? Vamos a ver si es verdad. Seguiré respondiendo si insistes en preguntar. Soy Alibaba. ¿No podéis despertar un corazón siempre y cuando tengáis un aviso? Cuéntaselo. ¿Quién eras? ¿Cómo se llama el objetivo? Necesito un nombre. ¿Cómo eras? ¿Quién eras? Necesito un nombre. ¿Un nombre? ¿Despertar corazones es imposible sin esa información? Sí. Dímelo. Sí. Entiendo. Poco los avisos anteriores tenían nombre. Un momento. Muy bien, te lo diré. Creo que el nombre era Futaba Sakura. Si esta misión fracasa despegaré vuestra identidad al mundo y a la policía. Entonces cuento con vosotros. Volveremos a hablar después del despertar. Espera. ¿Quién es Futaba Sakura? ¿Quién eres tú? En otras palabras, ¿con quién hablo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? No puedo responder porque no encuentro la cuenta, etc. ¿Entonces, te ha asustado y luego se lo tomó? ¿Sakura? Me siento que he oído ese nombre antes. Me suena. Tú eres... Te suena. Primero, los apellidos puede que se repitan entre distintas personas. No está tan fuera de lo común. Pero... ¿Estamos reportados si no hacemos esto? ¿Qué diablos? ¿Taba Sakura? ¿No era Sakura? ¡Es su último nombre de su abogado! ¿Tiene alguna familia? ¿Tiene alguna familia? ¿Por real? ¿Cómo atrás eres tú? De todas formas, queda todo siempre en casa. Eso lo podríamos haber adivinado ya. ¿No podrías ser alineado al menos? Quiero decir, estás viviendo en su lugar. Bueno, su situación hace cosas difícil. El llamar fue entregado a la casa de la bossa. Sería más natural de asumir que esto es todo relacionado. Una de las razones por eso es porque Ali Baba no mencionó nada sobre la ducha Futaba Sakura. Quizá él cree que el nombre solo es suficiente. Eso hace sentido. Yo creo que es adecuado para nosotros pensar que esto es el hecho de alguien de cerca de la casa. Lo entiendo. No sé cómo Ali Baba se acercó a su información de su teléfono. Pero, desde que nos manda a través de la chat, me siento como que nos está trajando. ¿Tienes decir que esto puede ser un truco? Quiero decir, mirad a sus demandas. Párate si no quieres que me explique quién eres realmente. Eso lo entiendo. Pero él nos dice que robar el corazón de alguien sin explicar por qué. Entonces estamos testados. En general, creo que deberíamos preguntar al bossa sobre la Futaba Sakura una vez. Si no nos ha contado ya que tiene familia, puede que sea por algo. No hay nada más que podemos hacer en el momento y el presidente puede tener una idea sobre lo que esto es también. Voy a ver el rostro de la escuela, por ejemplo. Tenemos que asegurar que el boss no descubre quién somos. Tenemos que ir a esto cautivamente. ¿Quién es Futaba Sakura? Quiero conocer a Futaba. No sé si ninguna de las dos maneras es una buena forma de acercarse a esta... De afrontar esta situación, pero bueno. ¿Quién es Futaba? O quiero conocer a Futaba. ¿A quién es? A lo mejor es un poco más... Hemos oído ese nombre en alguna parte. A lo mejor algún vecino o algo. ¿Quiero conocer a Futaba? Buena pregunta. No tiene nada que ver con ti. Voy a casa. Cuidado por el lugar. Ha ido bien. Parece que está en el frente. Dejarme salir. Hay refrescos que comprar. Ah, ahora que me acuerdo. Anime R. ¿Has podido preguntar al jefe por Sakura? Sí. No ha salido bien. No quiso hablar. Lo intenté también. De todas formas, podríamos haber ido un poco... Acercándonos al tema de alguna forma. No de repente... ¡Hala, venga! Un poco más sutiles. Sí, pues cuando venía por el barrio he oído a alguien decir Futaba Sakura. ¿Conoces a alguien que se llama Futaba? Yo qué sé. Eh, no quiso hablar. ¿Se deberá algo? Adi Baba podría ser nuestra única esperanza de derrotar a Medjed. Ojalá el jefe pudiera darnos información sobre Futaba, por si acaso debería buscar métodos alternativos. No vaya a ser. Pero intentar conseguirla por la fuerza podría resultar contraproducente. La verdad, le debo mucho al jefe y a Anime R. Nos diste un cuadro que no se sabe en cuánto está valorado. Yo creo que está la deuda a pagar. No quiero que esto sea una fuerte discordia entre ellos. Sí, sé lo que quieres decir. Probablemente sea mejor esperar a que saque el tema del propio jefe. ¿Algo nuevo planta? No. ¿Algo nuevo salir? Tampoco. Y si no puedo salir usualmente creo que no hay. No hay esto. No hay crucigrama. Pero bueno, vamos a ver la tele que últimamente no la miro. Medjed, un peligroso du... Pero van a estar hablando de Medjed todo el rato. Un peligroso du puede dejar que se ha desafiado a los ladrones fantasma. Este programa se ha conseguido un aviso de... Según pone aquí, los ladrones fantasma de corazones. Sigue sin ser nuestro nombre. Afirman que harán que el objetivo confiese sus pecados. Anda, nos hemos hecho famosos. Supongo que no es ninguna sorpresa que estemos en boca... De todos. Café, herramientas... No sé, las opciones son limitadas. ¿Curry? DVD está visto y no puedo devolverlo. Y en una de estas cosas es cuando me tuvieron que poner una multa por no devolver los DVDs. ¿Pero cómo puedo devolverlos si no me dejan salir? En el original. Por suerte ahora no hay límite de tiempo. Aunque pierde un poco el... La presión por ver el DVD o tener que pagar. Llama a Kawakami. No puedo. No puedo llamar a Kawakami cuando no me dejan salir. Ganzúas, venga, a por ello. Has leído ese libro y ya lo has cogido el truco. Así que puedes fabricar 8. ¡Hala! ¿Puedo? ¿Tengo herramientas para fabricar 8? Ok, tengo 42 y 82. Yo creo que sí puedo hacer 8. Ah, toma por saco. Este libro no existía antes. Ganzúas para todos. Paso de hacer taluegos y movidas raras. Se llaman demasiado raro. Como cojo objetos de 7 en 7 en mementos es lo que tiene. Hablando de objetos, ¿tengo que vender los objetos que cogí? Ganzúas a casco porro. No van a faltar esta vez. Estás mejorando mucho. Lo sé que no suelo con mirarte a base de hacer ganzúas a montones. Solo dos puntos me parece poco. Y no sube. Venga, a dormir. Pero hay cosas que vender y dinero que conseguir y lotería que mirar. Y DVDs y libros que devolver. Muchas cosas que no podemos hacer. ¿Cómo coger esos refrescos? Refrescos. Eh, chavales. Gato, ¿por qué sigues viniendo al instituto? Tomorrow's the end of the first semester, but we still got all this lame shit coming up. If you don't take care of this lame shit, you can kiss your summer vacation goodbye. Oh, yeah. About this Futaba Sakura girl. If she's related to boss, think people living nearby would know about her? That's some keen intuition coming from you, Ryuji. You should have made use of that on your exams. Oh, I never want to think about exams ever again. Luego. No vengas conmigo, que no me dejas comprar refrescos mientras lo hago. Este profesor, con un cángulo de cámara distinto. Creo que esta vez no nos va a tirar ninguna tiza. Qué suerte. Las vacaciones de verano empiezan pasado mañana, pero recordad que el lunes hay que venir por motivos gilipollezcos a hacer no sé qué tontuna. Hay asamblea urgente el lunes, porque no había más días. Pasemos lista. Este año ha habido un número inusual de incidentes. No hagáis tonterías en vacaciones. Entendido nada de ir a sitios turbios como el Barrio Rojo, como ya hemos hecho muchas veces, ni a la playa de noche. Ahora sé que es una opción, así que puede que haya alguna playa a la que ir de noche. Yo quiero ir a la playa a darme chapuzones fresquitos. Parece que gran parte de este verano va a ser un pelmazo. Qué ganas de hacernos madrugar el lunes para nada, ¿eh? Rojo tiene razón. No tenemos ninguna pista, pero tampoco hay nada que perder. Intentémoslo. Vayamos a Jongen a recabar información por la zona. Dime que es una opción. Dime que es una opción. Refrescos. Refrescos. No es una opción. No es una opción. No es una opción. Me están llevando directamente... Agh, mis refrescos. Es que mirad, voy a hablar ahora con la gente para investigar, pero... Míralos aquí, tan cerca pero tan lejos. ¿Lo podemos dejar para luego? No. Antes tenemos que recabar información sobre Futaba. No, ya estamos aquí. ¿Por qué para luego? Tardamos más. El señor Sakura está soltero, ¿no? Creo que no... Creía que no tenía hijos. Deberíamos preguntar a más gente. Oye, ¿tú tienes algo nuevo? Aunque no me dejarán comprar. Eh, puedo ayudarte. Eh... ¿Conoce a Futaba Sakura? O hábleme de Futaba Sakura. Que, para el caso... Macho, mis refrescos. Hábleme de Futaba. Futaba. De vez en cuando vienen jovencitos y se ponen a osmear, pero... Me temo que no sé cómo se llama. Se llaman. Aquí tampoco había suerte. Ven a preguntarle a más gente. Hace mucho que no venimos a la doctora, ¿eh? Tendríamos que venir. Futaba. No, no, no me suena de nada. Futabas. A ver. Por cierto, ¿comes mucho? ¿Curri? ¿De qué hablas? Oye, que estoy creciendo. La verdad es que no. Comemos curry, eso es todo. Oye, que estoy creciendo. Estáis solo los dos. Veo que comen más que de sobra. Eres de buen comer, ¿verdad? ¿Qué? ¿Que no comes tanto? Dices, será el jefe. Entonces, deberíamos preguntar a más gente. ¿Me ando a la pista? Oh no, el callejón de los gatos. Que el jefe compra demasiada comida para ser solo para él, digamos. Futaba, ¿quién es? No conozco a nadie que se llame así. ¿Me molestaría? ¿No le molestaría a Futaba? ¿Entrarse que andas cotillando para saber quién es? Le deberíamos preguntar a más gente. Ah, ¿repartidor? Futaba, no conozco a nadie que se llame así. Vengo a la casa del señor Sakura para traer paquetes con frecuencia, pero no sé de quién me hablas. Le deberíamos preguntar a más gente. ¿Paquetes con frecuencia? ¿Paquetes de qué? El detalle del teléfono este, del marcador, está bastante bien. Se ven los números. Un segundo. Creo que sí se pueden llegar a distinguir. No está mal. Para una cosa no te vas a fijar nunca. Sí se distinguen, sí. No hemos descubierto una mierda. Maravilloso. ¿Alguien nuevo? ¿Alguien más? ¿Alguien me he saltado? Al tío del principio creo que no he hablado con él. Futaba, Futaba. Sí, ese nombre me suena. Lo he oído en alguna parte. Vaya por Dios, tenía que haber hablado con el primero. Ah, sí, así se llamaba la profesora por la que estaba colado en primaria. Hasta ahora solo tenemos una pista. Y a lo mejor tendríamos que mirar si había alguna oferta. No hemos mirado en clase la publicidad que nos ha dicho. Esto ha sido útil y con muy pocos refrescos. Y ahora de repente es de noche y ya no voy a poder comprarlos. Maldita sea. ¡Eh, spoilers! Hola, spoilers. Así que eres el que le ha saltado a Futaba. No deberías haber hecho eso. No tengo la intención de hablar con ti sobre Wakaba. ¿Saltado? ¿Qué estás hablando? Volve a la mano. Tu autoridad parental tiene que ser suspensada. ¿Tengo que eres bien con ese resultado? ¿Qué? Considerando el estado de tu hija y tu familia en general, no hay puntos en tu favor. ¿Puedes tomar esto a la doméstica? Nuestros chances de la victoria son aproximadamente 99.9%, pero con estas suspiciones de abuso, no hay manera que podrías evitar que tu abuelas revocadas. ¿Tienes que irás tan lejos? Te dije que no sé una cosa sobre esto. Estamos extremadamente seriosos sobre esto. Así que hay una posibilidad de que la ciencia cognitiva pueda ser relacionada a los deslizados psicóticos. Bien, ganas. Gracias. Te contactaré a un tiempo más tarde. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Eso es bien. De acuerdo. De acuerdo a nosotros para decidir si la información que nos da es útil o no. La próxima vez que vengo aquí, es solo para una bella coja de café. ¡Agué! ¡Esta mujer es realmente buena para la gente! ¿Qué es con ese look? ¿Tienes algo que decirte? No puede ver películas con ella. Es un fastidio, es un incordio, de verdad. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está Futaba? Quiero ver a Futaba. ¿Futaba es tu hija? ¿Futaba es tu hija? ¿Tienes algo? ¡Eso es suficiente! Justo comportarte y siga a la escuela si no quieres que te dejes de aquí. ¿Tienes eso? Llega la puerta. Bueno, eso básicamente confirma que Futaba existe, al menos. Pero parece que tiene sus propios problemas. Más o menos, nuestra conjectura de que Alibaba esté conectada con LeBlanc parece que tiene una fundación muy solidaria. Oh, ¿y no les mencionaron algo cognitivo? Es ciencia. Que no ciencia, psciencia. Debe ser, supuestamente, como ciencia psicológica o algo así. Pero también puede ser pseudociencia. Así que... Fíjate o no. Eh, ¿cómo ha ido? ¿Has averiguado algo de Futaba Sakura? Una cosa de ciencia o no lo es. Pero pseudo... ¿Has averiguado algo de Futaba Sakura? Yo también he estado dándole vueltas al tema. Os lo contaré luego. En el escondite, ¿vale? Eh, luego os lo cuento. ¡Yuhuu! ¿Con que si has conseguido algo? ¡Bien hecho! Se ve que podríamos contar contigo. Gracias, AnimeR. Vale, ruinámonos todos mañana. Mira, la R es de reuniones, efectivamente. Lo has adivinado. Planta. Sigue sana. Demasiado sana. Tenemos que hacer algo con ella. Vamos a romperle un par de ramas para demostrar quién es el jefe y quién puede darle de alimento cuando queramos nosotros y ya está. La cuidaremos en contra de su voluntad. Eh, pues... No hay nada que hacer excepto café, curry, limpiar... Han sabido ingredientes para hacer curry. Curry ahí, entonces. Eh, veamos la tele mientras tanto. Pero a ver qué hacemos hoy, pero... ¿Salir a comprar refrescos? Definitivamente no. Y este domingo, olvidaros de los batidos, vamos. Pero ya. Y del político. Medjet, un peligroso grupo de hackers, ha desafiado a los otros fantasmas. Este programa ha conseguido un aviso. Esto es repetido. Están echando el programa de ayer. A ver... Limpiar... Café... Libros que ya no tenemos ninguno con hacer mucha ventaja, pero a lo mejor sí hay alguno interesante. Que lo haga Kawakami. Creo que no... Cuando estamos cerrados creo que no puedo... Ah, sí puedo. No merece la pena. Queremos hacer cafés porque nos da estadísticas. ¿Qué estadística me daba hacer café? ¿Me daba alguna estadística hacer café? ¿Puede? ¿Encanto, tal vez? Creo que me daba encanto. Que sí que estaba subido, me temo. Así que a lo mejor sería mejor limpiar el suelo que nos daba gentileza. O... Hacer curry, no sé qué me daba. A lo mejor destreza. Así que lo que nos interesa no es llamar a Kawakami y gastarnos el dinero, que lo tenemos demasiado de ajustado. Si no, hacer cosas para que no suban puntos. Ganzúas ya hemos hecho un montón. No estoy seguro si hacer curry nos da destreza también o qué nos da. A lo mejor es encanto de nuevo, no tengo ni idea. De hecho, no hemos hecho curry nunca, ¿o sí? Más ganzúas. Tampoco queremos un millón de ganzúas ahí cargando ganzúas. A casco porro. Vamos a hacer curry que no hemos hecho nunca y creo que puede subir destreza también. Es que creo que no lo hemos hecho y no me acuerdo qué estadística sube. Y no es una posibilidad que tengamos todo el día, así que ala, a tomar por saco curry. No podéis elegir cuándo tomar curry o no, básicamente como el protagonista. El protagonista come curry todos los días, no porque quiera, porque le toca. Parece que por ahora todo está yendo bien. Por cierto, ¿qué de esas salsas espesas que has añadido? Déjame explicarlo. Panta de naranja. Ingrediente secreto, miel. La miel es un néctar recogido por abejas. Cuando se usa en el curry, suaviza la carne y en el dulzor. ¿Tú no estabas enfadado con nosotros, Sojiro? ¿Cómo me estás contando esto? La miel le da profundidad al sabor, pero sigue siendo picante. Cuanto más pique, mayor es su efecto. ¿El de la miel? Ah, no sabía que la miel iría también con el curry picante. Cada día se aprende algo nuevo. ¿Lo mezclas todo con ganas? ¿No será que el ingrediente secreto es la confianza? No sé, depende de los puntos que me dé esto. Dímelo. Pues no. El ingrediente secreto del curry es el coraje. Aunque estáis en medio, pero vamos, ahí está el coraje. Guay, el curry huele de maravilla, va a arrasar. ¿Cómo es que es el coraje esto? Por cierto, necesitamos el nivel 4 para más enlaces. Pareces muy orgulloso. Curry decente, guay. Debemos descansar un poco, mañana nos espera un gran día. Así que podemos hacer destreza con las ganzúas, gentileza con la planta y con limpiar, y... coraje con el curry. Podemos hacer de todo, menos tener días libres. La historia es demasiado. ¿Que una mujer ha amenazado al jefe? Sí, una mujer. Una mujer aleatoria. Completamente sin relación con nadie. Sí. Estaba hablando sobre el abuso doméstico y tomando el caso de la corte y cosas. ¿Qué pasa? No es nada. Así que, para sumarizar lo que nos dijiste, Futaba es la hija de Bassa. ¿Y la abuso? No lo sé muy bien. ¿Es realmente el tipo de persona que haría eso? No le vigilamos las 24 horas. Ni de coña. A lo mejor... No lo sé. Ni de coña. Sí. Os he dado el abuso y os he dado el nombre del objetivo. Debéis estar preparados. Oye, esto lleva su tiempo. Tenemos que hacer meditación, respiraciones y eso, antes de enfrentarnos a un palacio. ¿Por qué no lo estáis haciendo? ¿Y tú qué sabes? A lo mejor hemos empezado ya. Os dije que os ayudaría si despertáis su corazón. ¿Qué os detiene? Es que es sábado... Dan las vacaciones... Es un lío. No, no hay ganas. También dije que revelaréis vuestra identidad a la policía si no me ayudabais. ¿Acaso no os importa? Os aviso de que hablo en serio. Bueno, él tiene información sobre nosotros. En todos modos... ¿Este Futaba que está hablando tiene un palacio? Si así... Necesito palabras para entrar. ¿Hemos comprobado que tiene palacio siquiera? Pese a mensaje a él sobre él. ¿Ella tiene un palacio? Buen trabajo. Buen trabajo. Esto no es nada confuso. Dime sus palabras clave. Dime su... El nombre de pila de su madre, la primera mascota que tuvo y esas cosas. Le robaremos la información. ¿De qué hablas? ¿Primera residencia que tuvo? Ya digo, mascota de la infancia. Nombre de pila de la madre. Cosas de esas para poner en las preguntas de seguridad. ¿Estás diciendo cosas al azar para evitar el tema? ¿Qué debemos hacer con esto? Podríamos saber identidad de la identidad de Alibaba si pudiéramos solo reunirnos con él. Pese a preguntarle si hay alguna manera que pudiéramos reunirnos. Quiero conocerte. Quedemos en alguna parte. A la fecha de nacimiento y esas cosas, claro. Quedemos en alguna parte. ¿Quieres quedar conmigo? Eso va a ser difícil. Tengo motivos para no poder salir. Además, si está en Medjet, podría vivir en Rusia. Por eso contacto contigo de esta forma. No puedes salir. No es una broma. ¿Quién eres? He dicho que ya no hay trato. No volveremos a hablar nunca. Tampoco cuentes con que voy a contratar contigo. Aún no hemos acabado. ¿Por qué haces esto? Aún no hemos acabado. Pero sí, porque no puedes contestar. ¿Huh? ¿Había simplemente cerrado la operación? Esto no hace sentido. No solo puede Alibaba no salir, pero no nos dejaremos encontrar Futaba. Bueno, ahora no es nuestro negocio. No podemos contactarlo. Pero... ¿qué hacemos con Medjet? No podemos encontrar a Alibaba para ayudarnos con ellos ahora. Tal vez nos estén prankando. Hicieron esa gran declaración, pero no han hecho nada desde hace. Espero que ellos se nos preocupen. ¿Quieres decir que se nos recuperaron porque están miedo de cambiar sus corazones? Sí. Y ahora les haría parecer malos si salieran y se despedirían. Pero... La verdad es que distrae un montón. Que la cartera de Makoto y la cartera de Ryuji realmente no están... Tocando los hombros. Nunca. Están flotando. Creo que con Alibaba y Medjet fuera de la foto... ¿Podemos decir que este caso está cerrado? Tienes un punto. Creo que es seguro para nos relajar un poco. Oh, sí. ¿Recuerdas el tránsito de Kaneshiro? ¡Prepárate para tener tu mente aburrida! Tenemos... 150.000 yenes. Uh, todo es para mí. ¡Eso es increíble! Podemos realmente salir con ese tipo de dinero. Pero... Pensemoslo bien. Mi colchón está muy seguro del dinero. Ya me lo quedo yo y luego os lo doy. Contad con ello. Sí. Vamos a hacer lo que sucedió en el festival de Fireworks. Tenemos que ir a comer algo perfecto para el debut de Phantom Thieves mundial. Mmm... ¿Dónde estaría bien? Uh, ¿qué tal sushi? Puedo realmente ir a comer algo también. Oye, Ryuji, ¿cuántas veces estamos debutando para ti con los Ladrones Fantasma? ¿Es el tercer o cuarto caso ya? No me acuerdo. El mejor método es calcularse con el ginger antes de empezar a comer sushi. Esa es mi técnica maestra. No necesitas hacerlo esta vez. En realidad, definitivamente no lo hagas, ¿vale? ¡Estoy todo por sushi! ¿Estás bien con eso también, ¿verdad? Vale, sushi. ¿Alguna idea más? El gato siempre va a decir sushi, es un gato. Es el tercer caso, lo mismo da. Se me ha hecho largo, el palacio era largo. Algo que no sea sushi. Pintamos nada. ¡Vamos mañana! ¡No! ¡No! ¡Que es domingo! ¡Maldición! El político frustrado de nuevo. Nuestros planes de quedar con él, por lo menos. Me pregunto si todo lo de Medjet era simplemente una broma. ¡Neeh! ¡Seguro! Era un número equivocado, no te preocupes. Pensándolo fríamente, es raro que todavía no hayan hecho nada. Nada, te refieres a lo de Medjet. Su objetivo es un ladrón de fantasma. Si su objetivo es un ladrón de fantasma, deberían crear tu hallado a nuestra fama. Visto así también me hacen dudar. A mí. Sobre todo después de cómo se han burlado de nosotros. Sí, aún así a lo mejor sería que se nos ocurriera alguna forma de contraatacar. Pues eso. Aunque por ahora yo disfrutaría del sushi, es todo lo que podemos hacer. Sí. Algo no va bien. Lo que no va bien es que no me dejéis tomar decisiones nunca. Y si me llamáis líder, vamos. Es alguna broma de la que no me he enterado. Algo no va bien. Yo también lo estaba pensando, pero no sabía cómo decirlo. Yusuke tiene razón. Siento me ha sacado el tema y el día de antes de nuestra fuesta de celebración. ¡Ánimate, Makoto! Mañana comer sushi como reyes. Espero... Que alguien en particular se comporte mañana. Pero me abstengo de dar nombres, Ryuji. Espero que no te esté refiriendo a mí. ¡Ah! Hemos abierto la ventana. Que hemos tardado, ¿eh? Estamos en finales de julio. ¡Maldita planta! Creo que es la primera vez que está abierta o lleva abierta un tiempo porque no me había fijado. Sabía que no podría quedar, pero... ¿Herramientas? ¿Curry? ¿Si hay? ¿Café? ¿Si hay? ¿Limpiar? ¿Si podemos? Eso sí deberíamos poder. Un comunicado de Medvedad ha provocado solo el fantasma de corazones, que no es así el nombre. De momento nadie ha confesado ser uno de los corazones fantasma. Como la identidad de ambos grupos es un misterio, la gente está pendiente de lo que harán ahora. Es como ver una pelea de gallos invisible. Nos estamos haciendo famosos, quiero comprar las explotativas de la gente, pero estos hackers... Leer. Leer es otra opción, pero solamente nos quedan libros de conocimiento. O... Algún libro así más raro. ¡Hey! Rollo... Dulces chinos. Que no sé para qué sirven y qué hace. O una revista de adultos con los mejores lugares de citas. O revistas de moda para mujeres con gustos únicos, que no sé qué vamos a aprender de ella. Eh, a lo mejor esto me da encanto. Esto supuestamente nos da lugares para visitar en Yoncha, pero deberíamos tenerlos todos. Ocio nocturno. Chinos. O conocimiento. O aprender sobre flores, que es para trabajar mejor en el sitio este. ¿Se desbloquean lugares de fita? ¿Seguro? ¿La revista de moda, la del ocio nocturno o la de... Dulces chinos. Serían las tres que a lo mejor podrían hacer algo, yo creo. Que no fuera conocimiento. ¿Qué queréis hacer? ¿Chinos? ¿Ocio? Dulces chinos. Dulces chinos. Dulces chinos. Más que bollos. Redescuros encantos de Chinatown. Chinatown no podemos ir o sí. Es Chinatown de Motomachi, ¿no? Vaya, en las fotos... Se ve un montón de vida. Se ve... Tantos carteles deja de ser efectivo. No te fijas en ninguno. Hay de todos, platos tradicionales, de alta cocina, comida callejera, como el Xiao Long Bao... Ah. Es un sitio chulo para explorar y probar comida abundante. Pero... ¿Podemos ir allí? Te has acabado dulces chinos. Hay un montón de tiendas en Chinatown, ¿verdad? No recordaba que hubiera un Chinatown. Habrá que ir en algún momento, aunque creo que es una zona para quedar simplemente. Pero bueno, oye... Es un punto de encuentro. Creo que no podemos explorarlo en 3D y eso. Pero ¿podemos ir a Chinatown a quien le guste la comida, Ann? Le voy a invitar a alguien a Chinatown de Motomagachi algún día. Bueno, sea mejor que nos vayamos a dormir. Hemos leído una revista. Pues lectura lejera antes de acostarse. No está mal. Hola, domingo en el que no podemos hacer absolutamente nada. ¿Verdad? 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 ¿Qué es lo que basas de esto? El único punto de comunidad en todos los casos es como los que involucran un cambio de corazón. Lo he sospecho, pero esas sospecciones son no fundadas. Te dije al principio que esto solo era una deducción. Estos justos de los fantasmas están enrolando al público. Sin embargo, eso es una desgracia. Su verdadero objetivo es una acción terrorista en forma de desgracia psicótica. ¿Es demasiado? No hay nada en el momento que falsifica esa acción. ¿Has mencionado esto a la policía? Nunca les diría algo así. El único valor que tienen para mí es en su capacidad de movilidad y organización. Hmm. Parece que tener que me darme una mano ha pagado. Estoy feliz de escuchar eso. ¿Qué es tu caso, Sae-san? ¿Te aprendiste algo de la guardia de esa hija de la víctima mental? Nada de todo. Entiendo. Ahora, ¿qué debería ser mi siguiente acción para nuestra victoria? ¿Qué? 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 Guay. Hace un montón que no como Susie. Algún día habrá que... No pasa tanta cantidad, la verdad. Man. El Flounder está fuera de este mundo. Esa textura. No... No... No veo ni precios listos aquí. Se llama precios de mercado. No te preocupes, tenemos el dinero. No, no es precio de mercado. No, no es precio de mercado. En un restaurante así no es precio de mercado. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No. Hey, ¿está el bote déjúnteros listo? Hájale los hordos. Y no se hablar. Por ejemplo, ¿están los boss realmente el tipo de persona que ha abusado alguien? ¿Esta otra vez? No puedo hacerlo de mi mente. Especialmente, si solo significa que podría ser llevado a la tribuna. ¿Qué tipo de persona es que es? Vives que realmente crees que hace algo así? Es un poco severo. Es imposible. No lo sé. Relaja la raja. Macho tío, le han puesto un montón de expresiones a Ryuji porque sí. Que pueden pegar o no. Pero se han pasado un poco. A cada oportunidad. Eh, no. Buenas horas. Espera. ¿Crees que Alibaba podría ser la ex-guadra de Boss? Debería haber malo en ella y de ahí fue Futaba. No. Tu imaginación se ha ido muy raro. ¿Qué malo? Pero aún así, esto es delicioso. Nunca he experienciado algo bastante así antes. ¡Mierda! Y todo es gracias a nosotros por ser los Phantom Thieves. ¡Fantástico! ¡Este sushi es delicioso! ¡Sí! ¡El pecho es tan fresco! ¡Qué menudazos! ¡Qué menudazos! Pienes a pensar en dónde estamos, Ryuji. Lo siento, solo me ha perdido. Mis disculpas por traer al boss de nuevo. Deberíamos disfrutar la comida. Que si te ha escapado es el problema. Siempre se te escapa Ryuji, macho. Y luego las otras dos actuando también. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Akechi-kun! ¿Akechi? Estas las personas de la estación de la televisión. ¿Para que seas amigos de Nijima-san? ¿Saben a este tipo? Sí, qué grupo más curioso. Gente del Instituto Sujin, gente que era antiguo alumno de Madarame... Es agradable conocerte. Mi nombre es Akechi. Me alegra de hacer tu conocimiento, Yusuke Kitagawa. Makoto, la hermana de Anne, que está en el caso de los ladrones fantasma... Ninguna correlación. ¿Cómo sabes mi nombre? Bueno, porque soy un psiquista, por supuesto. Solo broma. En verdad, soy un detetive ruta. Eres un antiguo alumno de Madarame, ¿verdad? En realidad, recientemente he reunido a la investigación, mirando a los perros de los perros. ¿Viste que Mejed ha declarado la guerra en ellos? ¿O...? Su sitio web estaba actualizado hace un momento. ¿De verdad? ¡Ah, de inglés de nuevo! Espera, ¿qué? ¿Qué dice? Huh. ¿Por qué pareces tan agitada? Tu calla, Akechi. Um... Ella es, uh... Un gran fan de los The Phantom Thieves. Un total nut-job para ella. Hmm... No sé si es muy bueno tener un maletín con la letra A imprimida, por algún motivo. Y vestir con esa ropa. ¿Qué es con estos comentarios? ¿Tú no tenías 15 años? ¿Qué coño llevas? Estamos en pleno 2000XX, joder. Esto fachada. Sí, nada sospechoso. Sí. Nada sospechoso. Y... Si fueras uno de los The Phantom Thieves, ¿qué harías? Perdón, 15 no. 16, me parece, si va al mismo curso que nosotros. 17, si va al mismo curso que Makoto. 16 o 17, pero aún así. Contraatacar. Pasar de ellos. Me da igual. Rápido, chicos. Peguémosle una paliza y tirémosle al río. Nadie sospechará nada. Me da igual. No, no nos interesan los cotilleos para nada. Nunca nos han interesado los cotilleos. Has dado en el clavo, detective. Sorry to disappoint, but we're just normal high school kids. If anything, we want to hear what you got to say, Mr. Detective. My profiling of The Phantom Thieves has led me to believe they are a group of juveniles. They have a relative amount of free time after school and a hideout to slip away to. Furthermore, considering Kamoshida was their first target, it seems they began activity around April. In a way, all I've just said about The Phantom Thieves coincides with the group you have here. What? Are you going to report us? I didn't say I was being suspicious of you. I'm not going to report you, but I'm not going to report it. I am not going to report you, but you will need to report you. You will soon find a way to rise above my expectations. You really are a little intriguing one. I miss your mannerisms calm. But don't you think my deduction is an interesting one? No guiñes el ojo. No guiñes el ojo, no con esa ropa. Ojalá pudiera desear lo mismo. Pero no es el caso. No, no podría ser. ¿Verdad? Me gustaría decir que es simplemente nosotros que nos preocupemos esto, pero... ...es mejor que estemos cuidadosos desde ahora. No deberíamos olvidar que Alibaba fue capaz de descubrir quién somos. Es verdad, pero no es como si tuviera evidencia tangibles para demostrar esa descubrimiento. Solo continúe actuar normalmente. Pero más importante, las cosas se están en serio con Medjet. Oh, sí, ¿qué escribieron? Aquí, le voy a leerlo. Estamos desagradables en los pueblos de Japón y en su creencia en los pantalones de la falsa justicia falsa justicia. Así que, vamos a seguir con nuestro plan para limitar a Japón. Este proceso comenzará en el 21 de agosto. Como resultado, la economía japonesa va a sufrir desastrosos devastadores. Buenísimo, joder, no sabéis leer. Nuestros demandas permanecen sincronizados. El futuro de Japón resta con los tíos de los fantasmas. Somos Medjet, somos Inglés, eliminaremos los malos. Eso es lo que dice. Parece mal. En otras palabras, si no nos desmascamos, Medjet va a atacar a Japón, ¿verdad? Y parece que son bastante los miradores de atención. ¿Qué vamos a hacer sobre esto? Solo podamos llegar a contacto con Alibaba. Nuestras única claves, nuestro boss y Futaba. En todas formas, es demasiado lleno aquí. ¿Por qué vamos a ir a Leblon? Podemos hablar más allá. Mejor, que aquí puedes decir cosas en público. Y tenemos por rondando un detective. Hemos hecho todas las opciones en nuestro camino aquí, pero... Parece que no tenemos la opción sino pedir ayuda de Alibaba. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a contactar con él? Él cortó todo el contacto con nosotros después de ese malentimiento. Y luego, si pudiéramos robar el corazón de Futaba, él puede intentar contactarnos una vez más. Pero no tenemos ninguna clave en qué son sus palabras claves. ¡Dame, Alibaba! ¿Dónde estás tú? En realidad, él puede estar más cerca de lo que pensamos. ¿Eh? Supongo que, incluso si nos rompimos el corazón de Futaba, ¿cómo sabía que la actividad ha sido realizada? ¿Quién es realmente capaz de discernir eso solo de mensajes de teléfono? ¿Tú decir, que debería conocerlo en persona? Alibaba fue capaz de presentar la carta de la llamada aquí. En la parte de eso, él puede comprobar la condición de Futaba. Pero, según las circunstancias que le dio a la vez, él no puede encontrar con nosotros. Esto me lleva a creer que sería malo para él si estuviera ver los dos juntos. ¿Sé dónde vive? ¿Sería eso apropiado? ¡Hombre, apropiado, apropiado! Nos importa mucho. ¡Vamos! Te aguantas, gato. Un buen allanamiento nunca está de más. No, pero las luces están en. ¿Crees que ella está nabando? Incluso el boss se hubiera acordado con cuántas veces hemos acercado a esta puerta. Yo creo que Futaba hubiera acercado por ahora si estuviera aquí también. Ah, la puerta está deslizada. ¡Hombre, no puedes abrir en otras cosas como eso! Pero, mira, la puerta también parece que está un poco abierta. ¿Por qué? Eso es más preocupante. Bueno, parece que se va a llorar. ¡Pero debemos entrar! ¿Crees que eso está bien? No sé, probablemente. Mis disculpas, boss. ¿Hola, señor? Así no te ha podido oír nadie. Así no te ha podido oír nadie. No te ha podido oír nadie. ¡Ay, ay, ay! ¿Espacen! ¿Esta fue eso? ¿Cómo es que me gustaría saber? No estoy nervioso. ¿Podría ser Alibaba? Quiero decir, Futaba. Lo siento. ¿Puedo mantener tu mano? Puedo sentir la presencia de alguien. ¿Quién es? ¡Ahí está! ¡No puedo tomar esto! ¡Estoy perdiendo! ¡No! ¡No! ¡Mos pies no se mueven! ¡Ah! Ha caído un rayo y se han ido las luces, pero... Vale, sí, esta escena... Tenían que ponerla por motivos... ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Eres un hacker, ¿verdad? ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para salvarme, sister! ¿Estás bien, Futaba? Un segundo. ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. Por favor, sálvame. No, pero no ha dicho eso. Ha dicho, por favor, hermana, sálvame. Siéntame. ¡Ah! Es exactamente lo que parece. ¿Dónde estás? ¡No te muevas! ¿Dónde estas? ¡Es porriso, es porriso, es porriso! ¡Alguien, por favor, salveme! ¡Eres un hacker! ¿Tú? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Allanamiento y follisque, el doble de riesgo de que te encuentre Es... cosas nuestras Estamos entrando, más bien Es amistad hasta que efectivamente ocurren cosas ¿Estos niños también están aquí? Um, nos trajimos un poco de sushi, pero nadie respondió cuando llamamos la palabra La puerta también fue instalada Podemos escuchar el TV, así que nos preocupamos que podría haber salido o algo ¿La puerta fue instalada? Sí Ah, pero... Yo lo hago a veces, porque estoy muy viejo Um, excuse me There's something we'd like to ask Huh? You wanna ask me? There's someone else living here Isn't there? Yeah My daughter Could she be Butapa Sakura? You told Nijima-san to? Ahem Is there any way we could meet with Futaba-san? I think we may have frightened her earlier, so... We'd like to apologize if at all possible Well... That's... Is she sick? No, it's not like that I don't want you all getting the wrong idea I shouldn't have kept this a secret from you Let's talk at my shop She'll hear us if we stay here Now... Where do I start? Futaba's mother and I knew each other long before Futaba was born Her mother was a bit of a weird one, but we got along well for some reason She was sharp-witted, somewhat stern, a little socially inept, but always carefree She truly was a great woman I see When something piqued her interest, that'd be all she focused on She always worked deep into the night I thought that'd change after her kid was born But having Futaba didn't do much Even with that, she always took good care of her Working and watching over a child at the same time sounds rough I guess raising Futaba alone turned out to be tough on her in more ways than one Sola? Y su padre El siguiente palacio va a ser largo y cansino Mucho puzzle, la verdad Y su padre Pero alguno habría Pero alguno habría Bueno, probablemente hubo uno No lo sabía Ella nunca dijo una palabra sobre ella Ella fue single cuando se dio la birth a Futaba Y single cuando se la creció Ellos eran una familia ordinaria, amable Puedes realmente ver si lo que se cuidaba por Futaba Pero un día, se quedó Dejando a Futaba detrás ¿Se fue? Murió La verdad es que nos va a llevar a la misma a punto esta discusión, pero ¿Murió? Si te vas, que por lo menos sea un espectáculo Ahora, delante de la hija No la mejor idea No la mejor idea Entonces... Bueno... Bueno, mucho sucedió después de eso, pero me acabé de cuidar de Futaba A la primera vez, ella estaba tan depresada, ella... Ella no podía hablar conmigo ¿Estaba de su suicidio de su mamá? ¿Qué? ¿Taba se culpó? ¿Taba se culpó por su muerte? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué? 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 Lo peor que puede pasar es que le ofrezca dulces Así que no sé yo si va a servir de demasiado, pero... No va a hacer un paso al lado del hogar Ni siquiera podría pasar a pasar otras personas ¿Qué por ti? Ella no va a dejarme venir a su casa Pues bien... Futaba es... Bueno... Unita gente Ella es tan rápido que conversaciones con ella empiezan al otro lado del tema Parece que siempre se pone a conclusiones por su cabeza Hay mucha que no sé con ella No te preocupes por eso, entiendo. Aunque nos hemos colado, la verdad, pero mucho. Y si hubieras tardado un poco más, quién sabe lo que podría haber ocurrido. Entiendo. Querías que estuviera tranquilo y le compraste un ordenador con internet. Ahí estaba tu primer problema, tu primer fallo. ¿Qué es lo que quiere Futaba? ¿Es eso lo que deseas? ¿Qué es lo que quiere Futaba? No sé, ella me pregunta por cosas que quiere, como comida o estos libros complicados. Bueno, eso es eso. Entonces, ¿puedes simplemente dejarla? Voy a ir de vuelta entonces. Todos deberías ir de vuelta también. ¿Qué es lo que quiere decir? Es posible. La hija tiene 15 años. Necesitamos pistas. No lo tengo claro. Pero vamos. Y esto es un pequeño problema que tengo yo con el juego. Con los protagonistas, más bien. O sea, quizás esta niña de 15 años pueda ayudarnos con esta asociación internacional de hackers que llevan el tiempo que vete a saber que lleven. No sé, por qué no. Pero es que es un pequeño problema que tengo con los protagonistas. Con nuestro grupo. No pueden nunca ser simplemente gente del montón. O que se especialicen en ciertas cosas. Siempre tienen que ser los mejores. Ann, la mejor modelo. Makoto tiene que ser la más inteligente y la mejor estudiante. Yusuke es el mejor pintor del mundo, básicamente. Ryuji el más bocas. Pero a lo mejor el mejor atleta. Qué importa. Pero la gran mayoría de personajes son eso. No pueden ser una persona que le gusta esto o se caracteriza por esto. Tienen que ser los más. Y no me gusta eso. Es... Demasiado. Nuestro prota es el mejor en todo, porque es el prota. Pero eso sí que no cambia. Y sin padres. Bueno, sin padres eso siempre. Pero no sé. Es un poco demasiado. Es como que los personajes no tienen... Como que no tienen faltas. En lo que se dedican son demasiado perfectos. Sí. La Futaba Sakura que vive en casa de Sollero va a estar con eso. Vamos. Pero sí, Futaba es hacker. Así que por lo tanto es la mejor hacker. Los mejores no son. Annie de cerca es la mejor modelo. No es la mejor modelo. Pero no tiene que hacer dieta ni ningún tipo de cuidarse ni nada para estar en forma ni para hacer nada. No sé. Ah, es verdad. Y el gato. ¿Entonces, desde que fuimos dentro de la casa de Boss? Alguien alrededor de ahí. Él va a estar bien, pero... Él es un gato, después de todo. Los trenes van a cerrar por la noche de pronto. Así que probablemente deberíamos ir a casa. Tenemos que ir a la escuela en la mañana, después de todo. Oh, bien. La asamblea urgente. ¿Una asamblea? ¿Qué tal? Ah, mañana. Shishin ha estado ganando mucha atención desde que Medjad llamó a los fiestas de los fiestas. Así que tienen que nos enseñar a no decir cosas arbitrarias en la línea y añadir más combustible al fuego. Tenemos que reunirnos por cada cosa. Habla de un dolor en la mierda. Quiero decir, es nuestra culpa. De todas formas, contactaremos con nosotros después. Y ahí está el batido. Adiós batido. ¡Ah, mira! No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde he ido Morgana? ¡Oh no! ¡Tengo libertad! ¡Tengo libertad! ¡Chúpate esa gato! ¡Oh! ¡Ah, mierda! La planta tiene demasiada vida. La frase cambia cuando estamos solos. Vamos a hacer la reunión esta de mañana y lo siguiente será ir al palacio, lo más probable, así que cortaremos ahí. Voy a guardar, que no he guardado en todo el día. Y no es una opción inteligente. Pero hay un problema. Puede que Morgana y yo nos crucemos. Debería esperar hasta mañana. Estúpido gato, incluso sin estar aquí es como si estuviera aquí. Morgana aún no ha vuelto, pero puede jugar a videojuegos, desgraciado. Que se me olvidaba que es una opción que tenemos. A lo mejor sube alguna estadística interesante. No podemos hacer nada. El gato está aquí, aunque no esté. Está en nuestra mente. Se ha metido en nuestro subconsciente, el estúpido gato. No podemos hacer nada. ¡Nada! Puto gato. Que te den por saco. Todo esto es culpa tuya. ¿Cómo sabes eso, hombre? Lo estabas oyendo. ¿Dónde estabas? Y ahora podemos salir. Hay batidos que comprar. Político con el que quedar. Refrescos. Una semana sin refrescos. Ha ocurrido. Es la semana de la ley seca. Todos temíamos que fuera a ocurrir eventualmente y ha llegado por fin. Aunque no recuerdo si compré o no esta semana. No, porque fue el martes. ¿Dónde pijo estabas? Hmm. No puedes underestimar mis habilidades de recogida de intel, ¿sabes? Estaba mirando a la casa de la chief. No pensaba que nuestro Alibaba sería tan joven. La culpa es de la sociedad. ¿Cómo era? ¿Quién es? ¿Qué chica tan rara? La del Lazo y Futaba tienen la misma edad, técnicamente, sí. Tienen 15 años, aunque no lo parece. ¿Quién es? Total, otro día. Más sin poder hacer nada. Me encantan todas estas escenas en las que no tenemos ninguna libertad. ¡No! ¡Sae! ¡Sae! Sí, es una chiquilla hacker. No te preocupes por ello. ¿Qué spoiler ahora toca? ¿Futaba Sakura? ¿Esa tenía uno de estos palaces? ¡Puede! En el que Medjid estaba targeting a ti, ¿te decidiste lidiar con alguien completamente no relacionado con ellos? Lo que no sabes es que, ya digo, todo siempre queda en casa. Una hacker que vive cerca nuestro, por supuesto que está en el ajo. ¡Así es! ¿Te sorprende? Era un enemigo invisible. ¿O él era un enemigo invisible? ¡Claro que no! ¡No te miento! ¿Estás haciendo caso? ¿Me estás haciendo caso? ¿Me estás haciendo caso? ¿Me he contado aquella vez que tu hermana se arrimó muchísimo a mí cuando... Ah, bueno, no. ¿Sae ni Yema sube de nivel y eso? ¿Cuando estábamos en la oscuridad y eso allanando una... ¿Una vivienda? Porque a lo mejor deberías saberlo. ¿Pero creer que los hermosos fantomas tendrían su escena en la casa de la hija de Wakaba Ishiki? ¡Qué coincidencia! Nivel 2, pero es un... Es un enlace de historia, así que... No hay más remedio que subirlo. ¿Sería? Ah, sí, lo más extraño es que cuando estábamos en la oscuridad... ¡Ella gritaba tu nombre! A lo mejor hubiera sido... Lo incómodo que yo gritara tu nombre, pero... También fue extraño. ¿En serio van a convocar una reunión de emergencia justo antes de las vacaciones de verano? Imagino que tendrán que establecer las reglas, ahora que todo el mundo nos tiene entre ceja y ceja. Gracias a los ladrones fantasma. Por ejemplo, no hagáis nada que pueda dañar la reputación del instituto. No causéis problemas durante las vacaciones. Y para eso tienen que decirnos el lunes, es una cosa que se sobreentiende. No aguanto tanta emoción. La declaración de Medje fue increíble. Ciudadanos y ciudadanas, no adoréis a los ladrones fantasma. Eso han dicho, pero igual es broma. Se os comentan que esto podría provocar la mayor infiltración de datos provocados... ...privados de la historia. Me pregunto si atacarán alguna otra web. ¿Cómo reaccionan los ladrones fantasma? Y más importante que todo esto. Mucho más importante que todo esto. Estamos desviando la atención sobre el tema principal. Necesitamos libertad, no solamente para comprar refrescos. Tenemos que ver qué ha ocurrido con la loca. Cosa de los ladrones fantasma, ¿qué le importa? Tengo muchísimas ganas, sería la mejor forma de despejarme de tanto estudiar. Los ladrones fantasma tendrán que entrar en acción, Medje va tras ellos. Es más grave de lo que creía, no podemos pasarlo por alto. ¿Dónde está la loca? Tienes razón. Hay que ir a ver a la loca. No tengas tanta prisa. ¿O por qué? Y además, no va a haber clases. No podemos comprar los refrescos del instituto. ¿Me cago en? Ni ver a la loca durante todo el verano. ¿Me cago en? Tiene que estar por alguna parte. Busquémosla por la ciudad. Sí, ¿por qué no? Vamos a quitarnos esta asamblea del medio. Tenemos que ocuparnos de nuestros propios asuntos. Hola, Nimer. Buenos días, ¿hay algo ahí? Venga, vámonos, llegaremos tarde. ¿Qué importa? Es una asamblea. No vamos si ya nos la contéis luego. Una reunión durante las vacaciones de verano. Estamos locos. El instituto está acabado. Lo que diga el director me importa poquísimo. Son tontísimos. Ojalá pudiera despertar sus corazones. ¿Por qué no escribes una carta? Puede que te afecten la solicitud. No os metáis en el foro. El foro es malo. Tanto que ni siquiera la hemos visto. ¿Tu padre vive aquí? A lo mejor no es buena persona. No, no es malo. Un palacio es la materialización de las cognizaciones distorsionadas abiertas por los deseos fuertes. Eso es todo. Se supone que muchas personas de los varados se vuelvan mal. Ella es tan joven, pero... La dolor que se ha pasado debe ser la causa de su distorsión. Puede que eso se llama Alibaba. Pero no tenemos las palabras. Alibaba. ¿Puedo entrar? Bien, vamos a asegurarnos de que estamos cautivos. Bueno, vamos a romper esas palabras, ¿eh? Las que tenemos ahora son Futaba Sakura y Sojiro Sakura. Tenemos el quién y el dónde, así que todo lo que queda queda es el qué, ¿cierto? Vamos a intentar ir a su casa primero. El boss está ocupado ejecutando el café, ¿no? Deberíamos asegurarnos de que no se desespera de nada. Memoridades, ¿eh? Seré capaz de recordar todo si vuelvo a un humano, ¿cierto? Eso espero. No lo sé. ¿Estás seguro de que eres humano? Vamos a cortar en cuanto hagamos el evento este, que no sé si nos va a llevar al palacio directos o no. Pero sea como sea, lo dejaremos aquí ahora. ¿Estás seguro? No he hecho absolutamente nada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Soy una persona con suerte. Demasiada suerte. Es un poco casualidad todas las cosas, pero bueno. Casualmente es la hija de la persona que nos adoptó. Cuando nuestros padres pasaron de nosotros y no sé qué por... Lo de los antecedentes y el rollo este. Una persona con suerte. Siento que Morgan está muy decidido. Más enlaces. ¡Yuu! Puntos gratis con todo el mundo. Te permite crear todas las herramientas de infiltración. Vaya, qué bien nos hubiera venido esto ayer o antes de ayer. A lo mejor había nuevas cosas más interesantes, como objetos para debilidades elementales y eso. Pero ah, qué me importa. Mejores herramientas. ¡Hey! ¡Venían sin nosotros! ¡Vamos a correr y acercarnos con ellos! Y entonces venimos a allanar esta vez porque... No es la última palabra. Ella es una deuda. Así que, solo tenemos que saber lo que cree que su casa es. Si no puede salir, quizás una prisión? Quizás un labyrinth con un descanso. Quizás un oasis? Un laberinto hubiera molado. Visualmente. En su funcionamiento no tanto. Quizás un ladro hubiera mejor que su casa. Conocimiento. Quizás un ladrón. Quizás un ladrón. El poder de salir. Quizás nos pudiéramos directamente. Quizás nos pudiéramos preguntar a otro lugar. Quizás nos vamos a ver Futaba. Pero ¿qué decimos si nos fuimos? ¿Qué es lo que線 nos dice? ¿Qué duelos? ¿Todo lo que nos estáis? Debería estar marcado. Quizás una puerta siempre, seguramente. ¿Cuál es el momento? Yo lo voy a hacer. Oh, y he descubierto donde estaba el cuarto de Futaba cuando entré en la noche. ¿Qué si nos salimos a un boss? No hay manera de que podamos evitar sus preguntas. Él está en trabajo ahora, así que creo que deberíamos estar bien. ¿Tenemos los pies fríos, Makoto? No te preocupes, no te preocupes. Ya hemos pasado muchas cosas de esto. Esto es nuestra única decisión, ¿verdad? Supongo que Futaba se fue en contacto con él. Eh, sois adolescentes, ¿eh? Un momento para colarse en casas es ahora. ¿Pero por lo menos estaré dispuesto a hablar con él? Muy bien. Vamos a hacer esto. Y es verano, es inevitable. Esta es la habitación de Futaba. Futaba-chan. ¿Estás ahí, ¿verdad? No hay respuesta. Futaba-chan, ¿estás ahí? Es casi como si estuvieras invadiendo la privacidad de una persona bastante reservada. ¿Qué hacéis aquí? 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 Futaba-chan, ¿verdad? ¿No? ¿No está respondiendo de nuevo? ¿No nos gusta decirle su nombre? No tenemos tiempo para descargar. Necesitamos su palabra clave antes de lidar con la identidad de Alibaba. Nosotros queremos aprender más sobre ti. Si no lo hacemos, no podemos cobrir tu corazón. La razón por la que nos llegamos aquí es porque necesitamos la palabra clave para entrar tu palacio. Eso es por lo que queremos hablar con Futaba-Sakura herself, y no con Alibaba. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué significa esta casa para ti? ¿Qué aspecto tiene esta casa? ¿Qué tal se vive en esta casa? ¿Es una broma? Si es una broma, esto es una broma. ¿Qué significa esta casa? ¿Qué aspecto tiene esta casa? ¿O qué tal se vive en esta casa? ¿Qué significa esta casa para ti? Una casa es una casa. Ok, vuelve a intentarlo. ¿Qué aspecto tiene o qué tal se vive? ¿Qué tal se vive aquí? Es doloroso, joder. ¿Por qué? ¿La odias? ¿Por qué no sales? ¿Quién eres? Consta que no pienso olvidarlo. Dijiste que lo responderías todas las veces que te lo preguntáramos. ¿Por qué no sales? No puedo abandonar este lugar. Moriré aquí. ¿Esto va a seguir así? Depende quién eres. Morir. Deberías salir. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué? Este lugar es mi tumba. ¿Túmba? ¿Pensas eso? ¡Cállate de entrar en el tumba! Input aceptado. Searching for routes to destination. ¡Lo hemos conseguido! ¿Suficiente? Sí. Fue bastante. No has olvidado tu promesa de ayudarnos si completamos tu solicitud, ¿verdad? Bueno, entonces. Vamos a correr y vamos. Y... Clicky. No estamos... ¡Idiote! ¡No se activan aquí! Demasiado cerca de la propia Futaba. ¿No podría verse arrastrada al mundo este? Bah, qué importa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Es un desierto? Sí, lo vemos. Espera, ¿qué? ¿Nosas vestidas todavía son las mismas? Futaba nos está preguntando a robar su corazón. Sería extraño si nos ve como un enemigo. Si no nos ve como enemigos, entonces tus vestidas no cambian. Así funciona. ¿Es eso tú? Pero más importante, te dije que seas cauteloso. ¿Por qué lo activaste así? ¿Es eso por lo que acabamos en el desierto? ¿Dónde está la tumba? Oh, está tan caliente aquí. Aunque entramos en frente de su habitación, no acabamos de entrar en la habitación. Debería que realmente quiera mantener a la gente fuera de ella. Oh, lo veo. Qué malo la sensación que este lugar tiene. Esa es la total opción de la banca de Kanoshiro. Vamos a ir y vamos. ¿Dónde está el palacio? ¿Es eso? ¿Vamos? ¿Dónde está? Oh, sí. Hay algo muy brillante. La tumba en el desierto. Lo veo. De todas formas, vamos a hacer nuestra camino allí. ¿No es que es muy bien? ¿Vamos a ir? Por supuesto que no. Mis pies se llaman. Pero si te transformas en coche... ¿Tus ruedas no serían tus patas? Bueno, protagonista quema llanta por si acaso. Los escenas. Talientes. Talientes. ¿Qué tal? Talientes. Ah, había que hacer Vaya, no me acordaba Este palacio va a ser largo, de verdad En un desierto una tumba Sí, otra gente para hablar con alienígenas Tampoco tienes que creerte todo lo que veas por internet Lo voy a dejar aquí Si no hay ningún evento que me obligue a continuar Pero no parece Habrá que elegir equipo y todo lo demás Pero bueno, vamos a ello Aquí, no, perdón No, 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 espera, ya he guardado antes ese aquí Vale, pues nada Habrá que elegir, no podemos poner traje El próximo día no podemos Llevar traje porque No llevamos trajes Técnicamente deberíamos ir de baile ahora mismo ¿Veis? No cambian Así que eso Técnicamente no somos una amenaza No podemos cambiarnos de traje Son las desventajas de no ser una amenaza Pero bueno Mañana intentaremos entrar ahí A ver qué pasa Qué es lo peor que puede pasar Guardaré más veces Nos vemos mañana Venga, se acabó Guiaremos palacio y esas cosas No voy a prometer que lo terminemos Lo intentaremos Pero va a ser largo este palacio Y depende de los puzzles lo que tardemos o no Depende de las vueltas que daré Porque no me acordaré de alguna cosa en particular Pero este palacio era Recuerdo que había pocas coberturas Así que va a haber bastantes combates obligatorios Así que No sé si se lo terminaré en un solo día De hecho Va a ser casi seguro de que no Pero bueno Haremos algo Algo haremos Venga, se acabó Nos vemos mañana Adiós 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 Adiós